Castilla-La Mancha es la segunda comunidad autónoma de España en extensión y producción olivarera, tras Andalucía. La pasada campaña la cosecha fue abundante y de gran calidad. Este año la producción se podría reducir en un 50% según ha anunciado la consejera de Agricultura durante unas jornadas del sector celebradas en Toledo. Es verdad que esta campaña va a ser también una campaña baja en cuanto a producción, porque hemos tenido un año bastante seco y porque además la propia abecería del olivo hace que normalmente después de un año de muy buena cosecha, como fue el pasado año, pues vengan años de menor cosecha, lo que en oliva se conoce como la abecería. Soriano ha dejado claro que el gobierno de Castilla-La Mancha apuesta por el desarrollo y modernización de este sector. El objetivo más inmediato para los olivareros es conseguir una mejor comercialización exterior de este producto. En Castilla-La Mancha tenemos ahora mismo un olivar tradicional, un olivar con muy pocos árboles por hectárea y que sin lugar a duda tenemos que ir transformando a un olivar en intensivo, a un olivar de olivos a un pie, con mayor número de árboles por hectárea, que hagan de nuestros olivares un cultivo más rentable y más competitivo. Nuestro país España es uno de los grandes comercializadores de producción olivarera a nivel mundial. Gracias. 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 Gracias.